A ver, seamos claros, este vídeo no tiene ningún tipo de sentido Ha pasado más de una semana de Gran Premio He hecho hasta otros vídeos de otros temas Desde que acabó el Gran Premio de Mónaco hasta esto, ¿vale? Pero, me da penita no completar todos los apuntes del año, ¿vale? Me da penita no ver en mi canal Formula Fons en 2027 Y ver que hice unos apuntes de cada carrera, ¿vale? Así que, lo voy a hacer hoy, ¿vale? Lo voy a hacer hoy No van a ser como siempre Es decir, van a ser bastante rápidos Y esto es de verdad Porque en este momento ni os acordáis en qué posición quedó Valtteri Bottas en la carrera Vale, o sea, es decir, vamos a hablar de tres Concretamente tres detalles de la carrera y ya está Pero es por hablar de algo y sobre todo por hablar de Mónaco Porque no puedo ser yo probablemente el creador de contenido en español Más pesado con Mónaco, que más le gusta a Mónaco Y justamente que no haga los apuntes de Mónaco, ¿vale? Sería absolutamente inmoral Así que, aquí estoy, ¿vale? Aquí estoy Más vale tarde que nunca, ¿no? Pero igual, igual llega un momento en el que tendría que darme hasta vergüenza hacerlo Pero bueno En fin, ahora en serio No pude hacerlo en su momento los apuntes por X motivos Me había planteado seriamente no hacerlos Pero mira, yo qué sé Digo, hoy lunes, ¿qué puedo hacer? Entramos en semana de Gran Premio de Baku Pues os entretenid mientras hablando de Mónaco de hace dos semanas Yo qué sé Primero, hay que hablar de esta carrera Para mí, evidentemente lo importante no es lo que pasa en pista Pero ya sabéis que es una persona que le preocupa mucho lo que pasa fuera de pista No voy a hablar de la fiesta de Mónaco Eso me vale verga O sea, a mí la vida privada de los pilotos me da absolutamente igual Esto no es el Sálvame, ¿vale? Que para los de Latinoamérica Es un programa en español del corazón y tal Allí no sé qué tendréis Pues tendréis el Rescátame A lo mejor, ¿no? Es un formato de programa que existe en todo el mundo, creo Rollo Este torero se ha costado con esta cantante Madre mía, es increíble Hagamos cinco horas de contenido de esto, ¿no? Eso existe en la televisión y triunfa bastante Pero, no Yo no voy a hablar de las fiestas de Mónaco De que si es piloto de no sé quién La novia le dijo no sé qué a tal Y este iba como la greca a tal Esa gente tendría que darle explicaciones a sus parejas Y a su gente conocida A mí no me tiene que dar ninguna explicación No Voy a hablar de lo que pasó Antes de la carrera del domingo Y durante, ¿vale? Y de dos problemas bastante graves Que tiene la Fórmula 1 endémicos, ¿vale? Ni siquiera aplicables a Mónaco Ni siquiera es algo que fuera novedad este fin de semana Y por eso mismo, por no ser novedad, me preocupa ¿Vale? El primero Lo de la lluvia Lo de la lluvia es algo que empieza a no tener sentido No había tanta lluvia en la salida de Mónaco Como para retrasar tanto la salida Se nos ha olvidado porque la carrera fue tan buena Luego la carrera fue tan buena Que se nos ha olvidado todo lo que pasó De estar una hora esperando a ver qué pasaba Con la salida Se nos ha olvidado porque la carrera fue buenísima Y ya está Y eso es lo importante Pero no podemos seguir con esta inconsistencia No podemos seguir con esta falta de información No podemos seguir con unos neumáticos de lluvia Prácticamente inútiles En el calendario No podemos seguir así Es muy grave que En cuanto caen cuatro gotitas Toda la seguridad de la Fórmula 1 Se desmorone, ¿no? Luego se habló Y todo esto, por cierto Si queréis más detalles de la premia Mónaco Hablando y tal Tenéis el bolidos con Javi de otro día Que ahí sí que hablamos más en detalle de todo esto Luego se habló de que igual El problema no era de seguridad Sino que los semáforos no funcionaban Y por eso las dos salidas fueron En salida en movimiento Que peor aún O sea, que peor aún Cómo pueden fallar esos semáforos Y cómo no puede haber otro sistema Para dar una salida Que no sea un semáforo Y que te obligue a cambiar el procedimiento de salida Que probablemente en Mónaco Lo mejor que tiene Porque es verdad que no es el sitio Donde más adaptabilidad se produce en el año Es la salida Y te cargas las dos No lo sé Bueno, da igual Es muy grave Pero lo que es más grave todavía Porque puedo llegar a comprender Que hoy hay un fallo técnico De última hora Yo qué sé Ninguna competición es perfecta Lo que sí que me cuesta comprender Es lo de la realización Lo de la realización es un tema muy serio O sea, no lo digo ni de broma No lo digo ni un poco ni de broma Es lo más importante En la Fórmula 1 Una buena realización de carrera Me da igual Lo bueno que pueda llegar a ser el espectáculo Si no me lo enseñas Me da absolutamente igual La cantidad de mejoras que has hecho En el sentido de que un coche se acerque a otro De que haya más adelantamientos De que haya más maniobras De que haya más fallos de pilotos Porque los coches son más difíciles de conducir Me da absolutamente igual Si no me lo enseñas en pantalla Y este fin de semana Ya en general le va pasando a la Fórmula 1 Pero este fin de semana en Mónaco Que parece ser que es la única carrera del año Que no lo lleva concretamente la FOM Sino que lo hacen como en colaboración Con la Telefrancesa Pero este fin de semana Ha sido peor que nunca Pero peor que nunca Pero una cosa de mal Que no tiene ningún sentido Vimos como 6 o 7 banderas amarillas De pilotos que se salen en Santa de Bota Y no vimos ni un coche en Santa de Bota Hubo en total 8 o 9 adelantamientos Hubo algunos que ni siquiera salieron en repetición No tienes que pillar todo en directo Es imposible Hay 20 coches Que van a una zona de circuito Y pasan muchas cosas Y se entiende perfectamente Que no todo puedas enfocarlo en directo Pero tío Que había maniobras que no vimos Había maniobras que he tenido que ver en Twitter Dos días después Que no puede ser esto No puede ser No puede ser que yo me entere de cosas de la carrera Dos días después en una publicación de Twitter No puede ser Repíteme los momentos durante la carrera Yo entiendo que alguna vez se te escape alguno Pero es que es una constante Y en este gran premio Ha sido peor que nunca Ni siquiera me preocupa Que los viernes En el Libros 1 del viernes Fallara un poco la cámara Yo que soy el Libros 1 Pues si jode un poco Porque estás pagando un servicio Cada uno paga su servicio Yo creo que ya no queda en ningún país Que eche la fórmula 1 abierto Y jode un poco Vale Lo entiendo Y tal Pero bueno Eso Puedes decir Es un fallo técnico Lo van a solucionar No pasa nada Y es un viernes Es el Libros 1 Venga Que pasa aquí Pero si no me vas a pinchar los planos adecuados Si me estás jodiendo el espectáculo Y al final Insisto Es que da igual Lo bueno que fuera la carrera Da igual Lo bueno que sea tu espectáculo Si no me lo estás enseñando O sea Tengo que sospecharlo yo O tengo que buscarlo yo Después en Twitter Porque sé que en Instagram Van a subir A los dos días o tres Van a subir Posts y vídeos Con imágenes de la carrera Pero ¿Y si no tengo Twitter? O sea Que yo entiendo Que la fórmula 1 Y los deportes y tal Tienen que involucrarse En muchas redes sociales Pero la realización principal No tiene que estar en Twitter Tiene que estar en la televisión O sea No puede ser Que estén pasando cosas Y yo vea Cuatro vueltas Con los coches Sin nada de acción Entre comillas Que para mi ya es acción suficiente Ver coches pasar por Monaco ¿Vale? Pero me entendéis Por donde voy No puede ser Y no sé Y al final Es que es lo de siempre Que la fórmula 1 No es tan divertida tal No La fórmula 1 es increíble Pero casi nunca nos pinchan Los planos adecuados Casi nunca nos pinchan Los planos adecuados De que no vamos a ningún lado así O sea Da igual lo buena que sea la competición Y este gran premio en Monaco Nos divirtió a todos Porque fue buenísimo Incluso con esta realización Imaginaos Si todo lo que hemos visto Días después Por redes sociales Lo hubiéramos visto durante la carrera La mejor carrera de la historia Pero bueno Esto es de verdad Es que es el problema más grave Que tiene la fórmula 1 Es que da igual No es que yo he pensado Que los coches son muy grandes Que que Claro que no se siguen Tal que en Monaco Si da igual Si no te lo van a enseñar Si no te lo van a enseñar Da absolutamente igual Así que Esto es la asignatura pendiente De la fórmula 1 Más que Cualquier tipo de cambio de reglamento Hacer bien la realización de las carreras Y yo entiendo que es lo más complejo que existe Pero joder Es la gracia de la fórmula 1 Es lo más complejo que existe en general Pero tío De verdad Hay que mejorar La phone tiene que mejorar ahí No puedes tener un producto tan bueno Como es la fórmula 1 Y venderlo en directo En televisión tan mal Porque luego el trabajo en redes sociales Es espectacular O sea no hay ninguna competición en el mundo Tan buena en redes sociales Como la fórmula 1 Haciendo tan buen marketing Pero lo que es lo importante Las dos horas de carrera Tres en este caso Tío Póngela O sea Preocúpate por ello No todo es redes sociales Preocúpate por la emisión De verdad ¿Vale? Pero bueno En fin Esto Lo que más me preocupa de toda carrera es esto ¿Vale? Ahora ya si queréis hablamos de la carrera Que creo que llevo 10 minutos Y no he dicho ni que gano Checo Pérez Pero Gano Checo Pérez ¿Vale? Así que vamos a hablar de tres detalles Voy a hablar de la victoria de Checo Pérez Que hay un poquito Red Bull y Ferrari Voy a hablar de Fernando Alonso Y voy a hablar de Mick Schumacher ¿Por qué? Porque sí Porque puedo Mick Schumacher Empezar por ahí No, ahora en serio Estoy un poco preocupado Por el equipo Haas Yo me preocupo por cosas Que no me debería preocupar Supongo Pero estoy un poco preocupado Por el equipo Haas Porque Es el segundo coche Que parte por la mitad De Mick Schumacher Esta temporada ¿Vale? Uf Además que Es un accidente Que yo entiendo Que el coche se parte por la mitad Como un sistema de seguridad O sea Quiero decir De alguna manera Que ese coche se partirá tan fácilmente A una velocidad tan relativamente baja Tiene que estar hecho a posta Para evitar cosas Como las de Grosian Hace un par de años Pero Es cierto que A nivel Puramente presupuestario Haas Puede empezar a tener un problema Con Con Mick Schumacher Porque ya este va a ser El segundo coche Que destroza por completo ¿Vale? Generalmente en la Fórmula 1 Cuando un piloto Tiene un accidente con el coche Raro es Que al menos de ese coche No se pueda rescatar a algo ¿Vale? Para Para Siguiente gran premio Tal Rescatar alguna pieza del motor Rescatar algún alerón Tal Normalmente siempre se rescatan cosas Mick Schumacher Ha hecho siniestro total En dos coches ¿Vale? Dos Y esto para los límites presupuestarios Es jodido ¿Vale? No estoy diciendo que Haas No vaya a llegar a final de temporada Yo creo que llegarán Pero desde luego Que 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 no es el camino Ir rompiendo coches Porque llevamos siete carreras Y sin siete carreras Roto dos por la mitad Vamos a ver que Que pasa Muy mal Mick Schumacher en general Me está decepcionando mucho Yo creo que es la gran decepción del año Porque A todos nos sorprendió Y nos alegró verle El año pasado en Haas Liderar El cacharro Que era el Haas El año pasado Pero Este año Viendo al lado Un piloto de verdad Como Kevin Magnussen Pues está quedando Un poquito retratado El bono de Mick Schumacher Yo espero que mejore O sea yo En la predicción de este año Creo que dije Que Magnussen ganaría Mick Schumacher ¿Vale? Creo No me acuerdo bien Lo comprobará Al final de año Ya sabes que me gusta hacer eso Pero desde luego No esperaba que fuera por tanto Esperaba que estuviera Un poquito más Más cerca El piloto alemán Y Y eso me da un poco de pena Hablo de esto más Por lo Por lo impactante Del accidente Que fue Pues eso Muy visual Muy aparatoso Yo me eché las manos A la cabeza Habiendo otro Haas Partido por la mitad Pero por suerte No era nada Y aquí Mira de hecho Antes he estado criticándola Que hizo bien la realización En mostrar rápido A Mick Schumacher Bueno Realmente primero Mostraron a Kevin Magnussen Por el paddock Y todos nos volvimos locos Porque dijimos Un momento Si Magnussen ya ha abandonado Y está andando Es imposible Que el coche esté partido Por la mitad Y Magnussen está andando Ya por el box Efectivamente Se liaron Pero luego Sacaron rápido la imagen De Mick Schumacher Estando bien Así que Que otras veces han quedado Como el cliffhanger Minuto y medio A ver que pasaba No Esta vez fue bastante rápido La imagen de De Mick Schumacher Ya está Esto quería comentarlo ¿Vale? Ahora hablo de Fernando Alonso Y luego hablamos de la victoria De Checo P Insisto Es que esto quiero que sea rápido ¿Vale? Porque es que Botas quedó noveno ¿Vale? No te acordabas ahora mismo Botas quedó noveno Noveno quedó Botas Delante de Vettel Y detrás de Hamilton Noveno No te acordabas de eso Realmente Por línea de meta Pasó detrás de Ocon ¿Vale? Pero Bueno Vamos a hablar de esto Yo te lo cuento Porque no te acordabas En que posición ha quedado Botas Y es muy importante Saber en todo momento En que posición ha quedado Walter y Botas Porque es la mejor persona Del paddock Fernando Alonso Hizo algo Que yo entiendo Que es gracioso Y que es No gracioso Pero que Que puede ser práctico Pero que Aunque me gustó Dije Joder no es necesario Cabrón Evidentemente Fernando aquí con Alpine Que de hecho Alpine estuvo bastante mejor De lo que yo pensaba No iba a competir Con Lando Norris Que tenía por delante ¿Vale? Ni con Russell No le daba para competir Y ya estamos en Monaco Y adelantaría muy difícil Y ya todos sabemos Que pasa aquí Pero Una cosa es eso Y decir Vale no puedo Bajo un poco el ritmo Y conservo neumáticos Y otra cosa es Perder 3 segundos por vuelta Con los pilotos de delante Intencionalmente Para Conservar neumáticos ¿Vale? Yo creo que hay límites Yo creo que Yo creo que hay como 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 límites De Buscar el bug ¿Vale? Pero aquí Fernando Alonso Encontró el bug De Monaco Y lo explotó al completo ¿Vale? Hamilton detrás Desesperado Sin poder pasarle Y luego Cuando el equipo Le dice Oye Que está Esteban Ocon Detrás de Hamilton Tiene una sanción De 5 segundos Intenta apretar el ritmo Para 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 evitar Que se quede Fuera de la zona de puntos Fernando lo hizo Se quedó A más de 5 segundos De Hamilton Pero por alguna razón Hamilton Se enfadó Y dijo Pues ahora voy a joder Al otro alpin Y entonces Frenó el ritmo Y sacó a Ocon De la zona de puntos ¿Vale? No entiendo O sea No entiendo muy bien Puedo entender a Fernando Alonso Diciendo conservo neumáticas A loco Y me da igual Pero me cuesta atenderlo De Hamilton picado Con Ocon Porque al final esto Es un poco Hamilton diciendo Vale pues ahora Ocon Se queda sin puntos Por mis cojones ¿Vale? Le daba igual Y va a ser octavo Estando a 5 segundos De Fernando Estando a 1 Y decide Hacerle un poco El tapón también A Esteban Ocon Bueno Cosas que pasan en Mónaco Por eso Mónaco es indispensable Porque tiene cosas diferentes Al resto de Al resto de circuitos del calendario Y un Mónaco En 22 carreras Entra dobladísimo Vaya eso es increíble Eso es indispensable Así que bueno Bien O sea que me alegro Por la estrategia de Fernando Alonso Le salió bien Carreras sin problemas De Fernando Séptimo Buenos puntos Bien Me alegro mucho Por Fernando Alonso Ya era hora de que saliera Una carrera normal ¿Vale? Ni siquiera te pido más Que normal Pero Joder es cierto Que podría haber tirado Un poquito más de ritmo Y a lo mejor Que a Honoris No le hubiera salido Una parada Completamente gratis ¿Vale? O sea que es decir Creo que hay puntos De capacidad De conservar neumáticos Que yo entiendo Que al fin tiene un problema Con la conservación de neumáticos Pero tío Por dios 3 segundos más lento Cabrón Y luego hizo la vuelta rápida A las pocas vueltas Es un troll Es un troll de categoría Fernando Alonso Y es imposible Que no sea tu piloto favorito Vaya, soy incapaz de comprenderlo O sea Puedo medio comprender Que alguien diga Pero es que tiene que ser Tu piloto favorito Fernando Alonso Es que no se puede ser Más personaje Y luego la victoria ¿Vale? Que es lo importante Quería hablar un poco De Fernando Alonso De esto Porque fue una Doreta de la carrera Entended que no voy a hablar De todo ¿Vale? Porque no me da tiempo Y porque no os acordáis Insisto Que os he tenido que recordar Donde quedó botas Que no os acordabais Que es increíble No os acordabais ninguno Por cierto La iluminación hoy Está especialmente mal Del vídeo Hoy está A ver No me está gustando A mí hoy Como estoy iluminado ¿Se hago así? Bueno, así estoy más a oscuras ¿Quieras que no? Hay días que a oscuras Estoy mejor Bueno, da igual Todo esto es por llegar A los 10 minutos ¿Vale? Entended que este tipo De gags Transmedia Que yo meto En mitad de los vídeos Es por llegar A los 10 minutos ¿Vale? Porque me cuesta mucho Últimamente Es que hablo poco Tengo que aprender A expresar Tengo que dejar De guardarme cosas dentro Y decirlas en alto ¿Vale? Porque me pasa mucho Que los vídeos Me duran 3-4 minutos Y no, tengo que decir cosas No puede ser Ustedes quieren escuchar cosas La victoria del Checo Pérez ¿Habran paso al Checo Pérez Para el campeonato? Esto es lo que comenté Con Javi el otro día En el Bólidos Y esto es Bueno, pues El primer fin de semana En el que Checo Pérez Ha estado al nivel De Verstappen Durante todo El fin de semana ¿Vale? Ha habido veces Que ha quedado por delante Sí, pero Estar mejor que Verstappen Este es el primer fin de semana Que se puede decir Coño, Checo Pérez Ha estado mejor que Verstappen Esa Q3 En la que él Tiene el fallo Y Verstappen A lo mejor Lo hubiera mejorado el tiempo Bueno, quién sabe Que hubiera pasado Pero durante todo El fin de semana Ha estado por delante Y esta fue un poquito La carrera de Reivindicación De los escuderos Porque Checo Estuvo Muy bien Al nivel de Verstappen Y Carlos Sainz Estuvo más inteligente Que Leclerc No más rápido Pero más inteligente En el sentido de Él iba por detrás Y sabía Perfectamente Porque esta es una Esclavidad de Mónaco Sabía De Mónaco De cualquier circuito Leclerc Cuando va primero Cuando un piloto va primero Tiene una desventaja estratégica No puede arriesgar Tiene que esperar A ver qué hace el de detrás ¿Vale? Y en este caso Carlos Sainz Sabiendo que no tenía Nada que perder Entre comillas Decidió aguantar Hasta pasar de lluvia A neumáticos de seco ¿Vale? Y esa fue la clave Por la que Carlos Sainz Quedó segundo El problema de Leclerc Es que él no podía arriesgar Tanto yendo primero Porque no sabes Qué van a hacer los piloto De detrás Y al final Una serie de malas decisiones De Ferrari Meterle en boxes Cuando también Sainz Estaba dentro de boxes Y perder un poquito Le hizo salir cuarto ¿Vale? Y además A los dos Ferrari Les perjudicó La salida de boxes Los Williams A cada uno un Williams ¿Vale? A Carlos Fue la Tiffy Si no me equivoco Y a Leclerc fue Albon Decidieron Poner problemas A la hora de doblarse Y ambos perdieron posición ¿Vale? Carlos Sainz Perdió la victoria Porque Por estrategia Podría haber salido Delante de Checo Pérez Y seguramente Cuando Monaco Sales por delante Y tu ritmo es similar Al del otro piloto Si no cometes un fallo Raro es que te quiten la victoria Y en el caso de Leclerc Igual Le quitaron el podio ¿Vale? Así que No es que No es tanto que la estrategia De Ferrari Fuera mala per se Sino que No tuvieron ese puntito De suerte En las En las paradas Porque incluso Siendo una estrategia Sobre todo de Leclerc Esasivamente rara Con dos paradas Que si tal Podría haber estado Perfectamente En podio A un juicio Se hubiera escapado la victoria Pérez se lo hubiera colado Pero podría haber estado En podio perfectamente Porque iba liderando La Cácer ¿Vale? Pero Son cosas que pasan en Monaco Y es una razón por la que me gusta Tanto Monaco Que la estrategia un poquito rara O no acertar de pleno Te puede hacer perder O ganar Muchas Muchas posiciones Pero Lo importante Pérez gana La carrera ¿Vale? Es una muy buena Muy buena actuación De De Checo Pérez Carlos Sainz segundo ¿Vale? Los dos se reivindican un poquito En la lucha por el campeonato Sobre todo Checo Pérez Que se queda a 15 puntos De De Verstappen Leclerc se enfada Y con razón Porque al final No le sale una bien en Monaco Al menos queda cuarto Que es su mejor resultado aquí Porque el resto era no acabar Así que lo tenía relativamente fácil Y yo me alegro Me alegro Porque Vimos un buen espectáculo Vimos a los Cuatro pilotos Muy cerquita Entre ellos Creo que es bueno Para la competición Que estén Que estén los cuatro Vivos ¿Vale? Creo que Carlos Sainz Igual que os dije hace unas semanas Que España y Monaco Eran como sus dos matchballs ¿Vale? Definitivos para Para Bueno Meterse en la lucha por el campeonato Y acercarse a Leclerc Bueno Le ha recortado puntos ¿Vale? En España por lo que lo hizo ¿Vale? Ya todos sabemos lo que pasó con Leclerc Que ya abandonó y tal Y aquí Pues bueno Por un poquito de mala suerte Pero también el estar muy inteligente Muy vivo Y llevarle la contraria a su equipo Y decirles No voy a parar a poner intermedios Voy a parar directamente A poner neumático de seco Consiguió Llevarse esa segunda Esa segunda posición Que no es la victoria ¿Vale? Que no es una victoria Pero es recortarle puntos A tu compañero Así que Creo que Es bueno para el campeonato Estos resultados Que vimos en 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 Monaco ¿Vale? No sé No sé qué pensáis vosotros Ahí Ahí tenéis la caja de comentarios Para Para opinar No No estoy diciendo que Sainz y Y Y Joder no sé hablar Y Checo Pérez Estuviera mucho mejor Que Verstappen Y aquí esta semana Pero sobre todo en el caso De Checo Pérez Sí que es la primera vez Y creo que esto ilusiona Para el campeonato Y ahora con su renovación Después Da para pensar Creo que Tener un fin de semana Tan bueno Respecto a Verstappen Le puede dar un poquito De caché Dentro del equipo Para competir Por el campeonato Habrá que verlo Esta es la primera vez En dos años Que ha estado todo el fin de semana Mejor que Verstappen Tendrá que mantener esto Si quiere luchar por el campeonato Pero Le sumas esto Le sumas la renovación Pues bueno Yo me quiero ilusionar Y creer que Checo puede llegar Le falta mucho por demostrar Por supuesto Pero Me quiero creer Que Red Bull Se vea obligada A dejar de contar con él Como un piloto secundario Y que pueda ser Uno de los protagonistas principales De la lucha Por el campeonato ¿Vale? Eso creo que es Lo mejor Para Lo mejor para todos Y poco más Que decir de De Monaco ¿Vale? Insisto Es que tampoco quiero meterme A hablar de las banderas rojas De la lluvia Ya he hablado un poco antes Tal No quiero ponerme a hablar más De todo esto Porque Fue hace una semana Entonces tampoco Tampoco la tenemos fresca La carrera a todos Y algunos ni os acordaréis Yo creo que con comentar Estas cuatro cositas Que quería comentar Es más que suficiente Para hacer estos apuntes Insisto Siento mucho Que llegue tarde Pero no he podido Hacerlo antes Por imposibilidad real Y Y nada chicos Que nos vemos en Bueno Ya esta semana Pues habrá un bolido Con Javi hablando de Baku Y lo de siempre ¿Vale? Con Baku Más vale tarde que nunca Supongo los apuntes Ya me diréis Que Que tal Y quien Y quien Creéis que gana En Baku Si queréis Me ponéis Quien creéis que gana Estoy pasando mucho calor Hoy grabando No, no he puesto el ventilador Si lo pongo ahora Ya es tardísimo No, pues me voy a dejar de grabar Ya voy tarde No, no Esto tendría que haber hecho al principio O sea Si yo me pongo el aire al principio Llego al final del vídeo Sin estar sofocado Pero bueno Yo que sé Yo que sé Pues esto es lo que hay Yo que sé Tú te suscribiste aquí Y tú sabrás por qué lo harías ¡Suscríbete al canal!